Bueno, ahora vamos a hablar de plantas, ¿te parece? Vamos a hablar de plantas. ¿Vos sabés qué? En Mar del Plata hay una que es muy común, que se encuentra en muchos lados, que es el agapanto. Así es. Y es una planta muy frondosa. Y Micaela Wetzel, en este segmento, nos va a enseñar cómo poder dividirla para poder armar un cantero un poco más grande. Bueno, gracias. Y en esta ocasión vamos a mostrar lo que es un trasplante y división de una herbácea, que en esta época estamos justo a tiempo para hacerlo, que son las herbáceas de floración primavera-estival. En este caso les mostramos un agapanto, que es lo que mayormente casi todos conocen. Es una floración más bien para diciembre, dan flores azules o flores blancas, hay otras variedades. Pero este, que es el agapantus africano, es el que más comúnmente conocemos en nuestra zona. Bueno, en esta ocasión, primero lo que vamos a hacer con el agapanto es podarlo. Se le podan las hojas porque lo que tiene que ir es justamente la fuerza a la raíz. Entonces, lo podamos, tengan mucho cuidado manipularlo con guantes, porque tiene como una baba que hace urticaria. Y bueno, después pueden estar todo el tiempo, cuando les pase ahí sola, vense con agua y jabón blanco. Tienen que podarlo. Después, como acá va a ser Diego, directamente lo sacan, lo descalzan de la tierra. Y después procedemos directamente con un cuchillo o una cuchilla que no utilicen más, pero que esté bien afilada. O una pala bien afilada. Lo tiramos al piso, lo vamos dividiendo en partes. Entonces, pueden utilizar de un agapanto, pueden salir 5, 7, lo que ustedes quieran. Pueden hacer matas, pedazos grandes, o pueden hacerlo por una sola plantita. Va a tardar un poco más de tiempo en crecer. Pero esa planta ya lleva la cantidad de años genéticamente que tiene la planta madre, que se le llaman. O sea que esa misma planta, en diciembre, les va a dar flor. Luego la ubican en el lugar que quieren, como en este caso que ubicamos las plantas al lado de unos azareros enanos. Que en este caso lo que queremos tapar es la farola, la luz, la toma de la corriente. Y los ubicamos y ya tenemos el diseño armado. Esto para la primavera ya va a empezar a dar hojas. Nos vemos en el próximo micro. Hasta la próxima.